Buenas noches, señor autoridades, señor alcalde, don Omar Vera, senador, don Francisco Chaguán, Mario Valenzuela, productor y a todos los demás que han cooperado con este lindo documental que yo tuve la suerte por allí también con ustedes, ver un trocito de esto y que realmente nos emocionó mucho. La verdad es que hacía muchos años atrás solamente buscábamos recuerdos de lo que era el carnaval y solamente encontramos una fotografía de ahí de los años 60, 50 y tanto y era la verdad, era muy difícil encontrar historia del carnaval, pero gracias a la tecnología ahora todo el mundo sabe que hay un carnaval en San Antonio y eso nos enorgullece mucho. Quisiera agradecer a nuestro alcalde, señor Omar Vera Castro, que fue quien me invitó a trabajar en un proyecto que no sabíamos para dónde ir a la micro, sabíamos que era muy bonito que queríamos hacer, pero nada más. Y él me dice, algo que no sé, algo que tenga que ver con fiesta, con alegría, no tenemos playa, lamentablemente, la tuvimos un tiempo, la gente que nos venía a visitar llegaba a la playa de Olleo, que era muy bonita, muy nuestra, la echamos mucho de menos, pero el tiempo ha ido pasando, bueno, un temporal destruyó por ahí la playa y ahora está convertido en otra cosa que es futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos también, se está transformando en eso. Pero la verdad que se nos ocurrió trasladar lo que era la fiesta de la primavera a lo que es ahora el carnaval de verano. Y le pusimos así, carnaval de verano y la verdad que salí con mucho miedo, se los digo sinceramente, sin saber cómo nos iba a ir, invitando a la gente, tratando de convencer algunos, porque no es fácil de repente disfrazarse, salir a divertirse. Cuando había pasado tanto tiempo, había una laguna muy grande de lo que era la fiesta de la primavera a lo que íbamos a realizar en verano. Pero la verdad que se me ocurrió buscar a los viejos, lo digo con mucho respeto, los viejos murigeros, que son los que más saben, que son la experiencia que está ahí mismo. Y la verdad que ellos, como yo era nuevo en esto, confieso, solamente participaron una o dos veces como comparsero, como murguero, pero nada más, no tenían la experiencia de dirigir, no tenían la experiencia de juntar estos grupos. Y bueno, la verdad que la experiencia le hace el camino, como se dice por ahí. Y tuvimos la suerte de que fuimos integrando grupos, partimos cuatro. Fuimos a Tejas Verdes, nos dijeron inmediatamente que sí, que estaban esperando porque habían sentido unos tambores por ahí y querían participar, muy entusiastas. Fuimos a Placilla, emblemático lugar también. Fuimos al sector de las Lomas y fuimos a Bellavista, cuatro sectores. Y inmediatamente nos dimos cuenta de que esto, sí, era lo que el alcalde quería, la unidad, quería que la gente estuviera feliz, traer público de afuera y comenzamos año a año. Y llegamos a hacer 15 grupos, 15 sectores más bien dicho, de la comuna de San Antonio. Con una felicidad enorme. El alcalde fue consiguiendo ingresos, recursos para que la gente tuviera mejor traje. Después se nos ocurrió en conversaciones por ahí decirle, es muy monótono los tambores. Lo que él se recordó recién del Dutru, el quito que había, que era muy nuestro, como dijo la Pelela, con un platillo arriba que iba a llevar el ritmo. El chapero que también lo hacían con una chapita. Bueno, era muy rudimentario lo que se hacía en esos años. Pero ahora, en una conversación, en una reunión de pauta con nuestro alcalde, le dijimos, le hicimos ver que por qué no integrábamos instrumentos musicales. También para darle una línea musical y que compusieran sus propias canciones, sus himnos, todos los sectores. Y así fue como nuestro alcalde les dio trompetas, trombones, cajas. Y fueron así creando su propia música. Y tener una identidad propia también de lo que es cada sector. Inventa sus canciones, algo muy hermoso. Así que yo quiero en esta noche también, aparte de las gracias al señor senador, ¿no es cierto?, a don Mario, darle los agradecimientos al señor alcalde por haberme invitado, ¿no es cierto?, y creo que fue muy aceptado. Lo digo humildemente, pero miren, tenemos 10 años de carnaval, estamos pisando ya, lo he quitado, el 11, el décimo, el primer carnaval. Lo decimos con mucha modestia, con mucha humildad, y vamos a trabajar con mucha humildad los que vengan por delante. Así que quiero dar los agradecimientos, en forma muy especial a él, a Jimena Cartagena, que fue la que le dio el segundo impulso a este carnaval de hacerlo un poco, como le dijera, traer lo que es la parte técnica, lo que es gradería, lo que es también las pantallas para que la gente que estuviera muy retirada pudiera ver, aumentar el sonido hacia los navas, etc. Hay mucha gente trabajando, yo solamente represento a un sector, que es el departamento de cultura donde nació el carnaval, yo soy una persona que represento a un tremendo equipo, es todo el municipio el que trabaja incansablemente en verano, y no tan solo en el carnaval, hay muchas otras actividades, pero en el carnaval hay un equipo inmensamente grande, desde el más humilde que baila, hasta nuestra primera actividad, que es el alcalde, todos involucrados durante mucho, mucho tiempo, porque el carnaval trabaja todo el año, no tan solo enero y febrero, es todo el año que se trabaja en el carnaval, aquí están todos presentes las personas que trabajan ahí, los dirigentes también, así que quiero darles muchas gracias y esperamos que este carnaval número 11 sea tan bueno y tan grande como han sido los anteriores. Muy amables, muchas gracias. 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 Gracias.